porque ahí está por fin, perfecto parece que están pasando por un precipicio atrás se puede pasar este plato ahí está, eso ahí, ahí, álala salúdalo, dile, ólala y él es un amor él es hermoso, lo pueden abrazar, le encanta que lo apapachen ¿ya vieron? estamos en African Safari y estamos a punto de comenzar esta aventura ¿están listos? ¡sí! amigos, ¿cómo están? bienvenidos tenemos Family Vlog y tenemos hoy una invitada muy especial en mi vida se llama Dana hola ¿cómo estás Dani? bien, ¿y tú? todo bien dentro de tantas cosas que tenemos de repente decimos ¿cómo la hacemos para desconectarnos? y dentro de la desconectada pues también nos llega el pretexto para generar contenido y compartirlos con ustedes cosas que no tenemos de repente planeadas pero que de todos modos se las damos por lo que vale la pena y eso nos pasó en nuestra visita a African Safari así es no íbamos a hacer nada de video y así pues no, no lo íbamos a hacer o sea, como que dijimos vamos a disfrutar nos habían invitado desde hace mucho tiempo mucho tiempo pero vale la pena, ¿no? para que ustedes recuerden porque como que a nosotros nos quedaba un leve recuerdo de lo que era pero está padre ahora llevar a tus a tus criaturas y darte cuenta de que te la pasas muy padre yo fui cuando tenía no sé si siete ocho años apenas y tengo vagos recuerdos de aquella ocasión ¿tú fuiste? sí, alguna vez fui no, ni siquiera me acuerdo cuándo se los tenía pero sí estaba muy chiquilla o sea, eso es como hace tres años más o menos Luca ya está súper armado poniéndose agua por si sacaban los víveres Luca va a tener todo lo que se necesita el punto es que nos habían invitado y entonces el primer impedimento que aquí no aplica para todos los que nos estén viendo porque nos ven de todas partes del mundo la distancia ¿no? nosotros ahorita estábamos en la Ciudad de México y entonces teníamos que viajar a Puebla tres horas y entonces de regreso otras tres horas de la Ciudad de México son tres horas a African Safari es rumbo a Puebla y pasando un poquito más de Puebla claro y a lo mejor vas a pensar igual que nosotros qué flojera pero está a gusto la verdad es que está a gusto la carretera se pasa de volada no se siente sobre todo si llevas un piloto así como muy pro sí a ver es que yo siempre le digo a Dan a ver de todo o sea siempre en las cosas que hacemos pues tenemos que hacer un poquito de esfuerzo ¿no? pero uno no hace las cosas pensando en lo malo sino pensando en lo bueno entonces pues nos chutamos esas tres horas de carretera íbamos poniendo música todos los que íbamos en el carro nos vamos este turnando para que proponga la rola y el punto es que llegamos al lugar y nos encontramos un lugar padrísimo modernizado limpio yo creo que también vale mucho la pena pues la gente ¿no? la gente que trabaja ahí que nos recibió muy muy padre chavitas muy amables que nos recibieron y nos hicieron sentir como muy en casa listos sonó aquí vamos todas las personas que trabajan ahí o por lo menos las que nos tocaron siempre súper amables muy joviales como con mucho amor a la naturaleza ¿no? y con las reglas muy claras de cómo respetar también a los animales hay dos formas de recorrer el parque la de cajón es pues que llegas directamente tu carro ahí a la taquilla como si llegaras a una taquilla de estacionamiento que es la que casi todo mundo pide ¿no? sí y empiezas a hacer el recorrido pero desde antes te dicen en algunos folletos que hay otra forma de disfrutar el parque que es a través de las experiencias ¿qué son las experiencias Dana? son como actividades que tienes con diferentes animalitos o sea sin ninguna barrera porque parte de las reglas de African Safari es que si haces el recorrido en el auto no te puedes bajar por seguridad deja tú con los carnívoros en general no te puedes bajar por seguridad porque aunque no sean carnívoros por ejemplo los elefantes pues imagínate si pasas una valla que no existe tal no hay rejas entonces un humano hay digamos que obstáculos físicos para que los animales no se salgan de su hábitat pero que un humano sí puede pasar entonces no se pueden bajar del auto a menos que hayan ya previamente negociado la experiencia no negociado sino pagado la experiencia porque ya están muy bien establecidas exacto porque entonces vas acompañado en un carro diferente sí los jeeps están buenísimos porque son unos jeeps que adaptaron para que fueran como filas de asientos como cine ajá como a diferentes niveles para que ninguno tapa al otro entonces vas haciendo esos recorridos y vas directamente a la experiencia que tú quieres la primera que fue yo creo que de las más chidas o sea creo que fue a varios de los que íbamos fue la que más nos gustó ¿cuál fue mi amor? con los lémur los lémur después de este escalón está el puente ahora espérenme no se muevan el puente es solamente de este ancho si yo me paso más para allá me caigo o si me paso más para el otro lado me caigo la isla de los lémur sí está muy padre porque pues tienes que ponerte ya de entrada lo primero que hicimos fue ir a la tienda yo no entendía bien como para qué eran las botas pero justo era para la isla de los lémurs entonces las botas eran porque tienes que pasar un caminito que si te llega el agua pues como hasta la rodilla y está muy padre porque pues si te sales tienes que ir como por un caminito específico porque si te sales pues te metes al agua ¿no? sí el agua es turbia total porque es como verdosa es parte de este hábitat de jungla entonces pues no ves donde estás pisando y cuando me dijeron las botas yo dije ah pues es como para todo terreno ¿no? para el lodo para que no te ensucies los zapatos no era para eso específico botas altas para meterte al lago ¿no? exacto tú no sabes qué profundidad tiene y de hecho debe de tener más profundidad sí porque si te sales del caminito que te lo vas marcando pues seguramente te va a llegar hasta el cuello están pasando por un bien cuidado precipicio un poco más para el medio porque para que no se va muy a la orilla ahí está ¿ya sentiste el bordecito? ok mira acá hay un escalón se siente el borde miren nada más exacto no salió ningún video chistoso nadie se cayó gracias a Dios a mi sobrino si se le entró al agua porque tienes que ir también quedito y derechito y derechito porque son de diferentes medidas las botas pero todos tienen la misma altura entonces si tú haces un movimiento ahí extra o sea de que termina la bota ¿no? aquí termina la bota y aquí termina el agua entonces si tú tantito y si das un movimiento pues cuchareas y se te mete toda el agua al pantalón y a los calcetines sí casi eso fue lo que le pasó cerca a nosotros perdóname te lastimé te lastimé no te lastimé te mojaste y se metió toda el agua pero bueno pasas el caminito llegas con ellos y está muy bonito toda esa experiencia estuvo súper bonita la verdad es que sí vale la pena ¿no? muchísimo tomar una experiencia dos, tres las que quieras pero sí vale la pena yo no sé si los lemurs en general en la vida sean así yo me los podría haber imaginado un poquito más salvajes o bruscos es la palabra son súper lindos por lo menos esos 40 lemurs que estaban en esa islita sí son lindos súper lindos ¿no? sí son lindos obviamente pues son súper lindos porque están acostumbrados a interactuar con gente y además les llevas comida la comida no es la que tú quieras sino la que te dan ahí mismo en el parque que es básicamente una mezcla de verduras frutas y verduras sí, sí, sí y tenían su chiste ¿no? para darles de comer les tienes que dar la espalda nunca de frente no agarrarlos como respetarlos mucho ¡ah! 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 a ver tú cámara para una foto carita mira, estas se están abrazando sí, te dan te dan las reglas ahí para que no se sientan atacados y más que o sea si se sienten atacados o intimidados lo que va a pasar es que se alejan de ti y entonces no vas a tener chance de interactuar con ellos es lo único entonces lo que hacen es eso de la espalda es como para que se te suban porque si tú les das así pues ahí se quedan ¿no? lo que te hacían es que como que se los enseñabas por acá y ellos se iban a subir contigo ¿por qué no quisiste darles de comer? pues yo no quise darle comer a ningún animal porque pues no no me gusta ahí está o sea el contraste llevamos a los niños que les encantan interactuar con los animales mira como te agarra mira Luca y a ti que igual no te gusta tanto pero de todos modos lo disfrutaste lo disfruté exacto yo no le di de comer a ningún animal más que a la jirafa porque le acercas una ramita pero padrísimo lo disfrutas y bueno lo disfrutas porque yo según iba por mis hijos pero como adulto también es padrísimo ¿no? es padrísimo ya no y más ahorita ¿no? y animalitos que no sabes si vas a volver a ver que muchos están en peligro de extinción ya no ve a las jirafas así ve a los lémurs pues no no pasa como lo dice Dana después de eso nos fuimos a las jirafas que ahí están como en un campo mucho más abierto y bueno obviamente como parte de estas experiencias cada una de las experiencias es individual y te cuesta cierta cantidad pero como se los digo yo creo que vale la pena si te cobran por cabeza por persona pero pues si hacen ahí su agostito está chido atrás les voy a pasar este plato sosténganlo fuerte por todo a todos los que tenemos de ese lado casi no les gusta hay que acercar hay que levantar un poquito la rama y acercarla a la orilla para que no se cruce tan bien ahí está perfecto vean esto sí puede acariciar a ella pueden acariciarla todo el tipo que quieran ella es muy tranquila porque además esto no es un zoológico esta es una reserva de conservación ellos no son del gobierno no los mantiene ningún fideicomiso de gobierno son puras entradas de eso se mantiene todo el dinero que ustedes están dando es para el mantenimiento de todo el hábitat y de la comida de los animales y entonces bueno llegamos a la parte de las jirafas y aparte la tienen clarísima cuál jirafa está más acostumbrada lo linda cuál no las jirafas no son animales como no me tomen literal ustedes saben en lo que me refiero con animales salvajes no es como que te agreden no es como que te vayan a morder o lo que sea como un lobo o un león o algo así aquí el rollo es que son animales grandísimos la jirafa es el animal más grande que existe actualmente pueden medir hasta 6 metros y había una que medía 5.6 y entonces con el cuello que tienen si reaccionan ¿no? sí imagínate un cabezazo de una jirafa un cuello de una jirafa que nada más es ni siquiera por agresión sino por hacerse un lado qué guamazo te vas a llevar y también obviamente están acostumbradas haga interactuar con la gente ya que ya saben que llevamos comida entonces traíamos unas ramas especiales unas hojas especiales que saben que son las favoritas de las jirafas exacto y está muy padre dárselas está muy padre darles de comer estuvimos un rato allí se acercaron absolutamente todas las jirafas y está padrísimo esa experiencia y como decía ver la carita de los niños felices ¿cuándo van a hacer eso? nunca los niños que tenemos nosotros son súper animaleros hay niños que yo sé que son más temerosos que se pueden asustar pero bueno finalmente ahí están estos animales que están acostumbrados a eso y gracias a Dios tenemos este tipo de niños que pueden disfrutar al 100% y quien tenga niños más temerosos es una gran oportunidad para que tengan esa interacción yo por ejemplo traía cargando a Dan porque a la hora de pasar a la isla de los Lemus porque está chaparrito y no puede usar botas entonces yo lo tenía que cargar pero ahí ya estaba dentro del camión y estaba dándole a todas las jirafas mordela mordela agárralo con la boca agárrala con la boca y cuando se acerque ya se las meto mira ahí ahí agárrala y después pues nos fuimos a los elefantes ahí nos bajamos del camión ¿no? sí del camión y nos acercamos a la zona de elefantes y bueno también nos dicen todos los cuidados para no para no pasar a un lugar donde seamos presa fácil de su trompa porque igual nos explicaba que su trompa alcanza grandes distancias te da toda la explicación y ver a los animales así como tan cerquita y la verdad es que cuidados me gustó sí justo en los elefantes en todos pero en los elefantes los vi muy cuidaditos y eso da gusto salúdalo di hola 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 bebé mira le estás tomando la trompa hola 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 porque creo que ahí habla del lugar ¿no? de las personas que los cuidan y del lugar ver un lugar limpio wow como ese tan grande ver que el lugar está limpio y ver que los animales están cuidados entonces bueno dices lo están haciendo bien las trompas de los elefantes tienes que tener cuidado así como estamos hablando de los cuellos de las jirafas las trompas de los elefantes levantan un este un tronco si quieren o sea digamos que una de las partes más flexibles que tienen y más fuertes que tienen para mover lo que sea pues un animal de esos pues sí si un trompazo te manda a volar después llegó la hora de los carnívoros hay una parte que ya no fuimos eso sí es importante y yo se lo había comentado a Dana no tan explícitamente pero sí es importante llegar temprano porque el tiempo sí te come el día se te va entonces nosotros habremos llegado mediodía error tienes que llegar creo que abren tipo 9 de la mañana ojalá puedan llegar muy temprano y ya si les abre un tiempo pues chido pero ojalá puedan llegar temprano para que disfruten había una parte donde podías pasar entre los leones con el carro y eso está chido obviamente no nos iban a llevar en ese jeep que estaba abierto ¿no? ¿en otro? sí en otro como pues ya cerrado pero nos llevaran a una parte donde también ya saben los leones de repente empiezan a hablarles estas niñas pues como con mucho cariño vengan chiquitos y de repente llega la manada de leones 10-15 leones y leonas porque ya saben que desde ahí les avientan comida comida era carne de caballo los dos de carne está padre también la experiencia de que los niños puedan darles de comer y ver a los animalitos también otra vez bien cuidados libres está padre llegamos después bueno junto a ese lugar fue casual porque estaba ahí como echando flojera lo que Ana le llamó una rata gigante esa rata se llama tapir entre rata cerdo y elefante por la trompa no sé raro muy lindo porque se portó la verdad súper lindo pero bueno todos se acercaron todos los niños lo acariciaron y yo infartada así a ver es que son animales ese por lo menos para nosotros era un animal rarísimo que no sabes no tienes tantas referencias de si es bonito dócil o si es agresivo o cómo va a reaccionar y de repente dejamos que se acercaran los niños obviamente con la asesoría de los expertos y dije no sí acarícienlo y no cuando le dijeron acarícienlo Dan así parecía su oso de peluche enorme y no sé si te acuerdas que dijo lo puedo montar y se sube así de no y él es un amor él es hermoso lo pueden abrazar le encanta que los apachen ¿ya vieron? y aquí cae fuimos a los flamingos que a mí me daba mucha flojera oía la palabra flamingos y decía qué flojera porque siempre los ves ahí parados en una pata y así sí decía qué flojera pero no es lindo es hasta relajante son hasta relajantes esas aves ¿no? también les llevábamos comida semillas ¿no? claro ellas llevan la comida que tienen que comer específicamente semillas frutas lo que tengan que comer les dan la porción que es adecuada y nos la reparten y se les da muy lindos ¿verdad? aunque tienen un pico enorme no lastimaban nada preguntaba algún amigo nos dijo oye pero los picos son poderosos y no los picos todo el mundo cree que pueden lastimar con los picos y la verdad es que no vamos más para allá si quieren no yo creo que obviamente tienen de repente pues más miedo de que les hagas daño a ellos ellos protegiéndose a sí mismos de que no los toques a otra cosa entonces las fotos que salen ahí es padrísimo los niños dándoles de comer los flamingos por todas partes es hasta relajante pero los veías dándoles de comer y estaban fascinados disfrutándolo y los niños estaban encantados también nosotros estamos como boquiabiertos pero bueno con esa inocencia de tener menos filtros los niños eran una cara de ilusión de poder interactuar con cada uno de los animales y no porque los leones se vieran más rudos y los flamingos se vieran más sedentarios les emocionaba menos uno u otro neta estando ahí era como wow nunca he estado en medio de esto entonces vamos a disfrutarlo vamos a hacerlo y bueno esas son las experiencias que pudimos vivir de cerca pero creo que hay más creo que hay una interacción con un elefante reptiles elefantes un elefante bebé reptiles boas tarántulas si como el clima estaba frío nos dijeron que reptiles no podía ser posible también creo que les puedes dar de comida cocodrilos nada más que por el por el clima pues ya no fue ya no ya no se pudo ahí se terminó el recorrido en el jeep se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo porque cierran el parque a las 5 de la tarde 5 o 6 de la tarde no estoy seguro a las 5 ya estaban cerrando todo a las 5 como que empieza o sea como que cierran las puertas como a las 5 y cachito y a las para que sí para que a las 6 está completamente vacío el parque entonces los van despejando por área ¿no? sí nosotros nos fuimos a comer después del jeep y regresamos a ver la segunda parte que ya era pie esa segunda parte no me gustó pues es que lo hicimos muy a la carrera ok lo hicimos muy a la carrera o sea la idea era llegar con los reptiles e interactuar con ellos con estos estos animales que son más pequeños ¿no? que no necesitas o sea se me hizo un lugar más común y corriente la segunda parte las cebras también eran cebras el dromedario ¿no? el dromedario que decían no te acerques porque él se muerde sí cuando se acercaron todas las jirafas el dromedario llegó por otro lado y entonces ahí sí dijeron ¿saben qué? mejor vámonos de aquí porque el dromedario sí es bravito pero el dromedario con su cara así de inocente lo veías hasta sonriente ¿no? pero decían es que la mordida del dromedario sí es poderosa así que padrísimo ¿no? las cebras también te decían así de bonitas como las ves te las ves más inocentes que un caballo porque los caballos son más grandes pues las cebras son bien canijas ¿no? o sea exacto te pueden soltar una patada oye y qué tal los búfalos los búfalos del otro lado entonces íbamos caminando búfalos de un lado cebras del otro y yo sí me ponía un poquito nerviosa ¿eh? porque dije ¿en qué momento? ¿qué hago? corro y sí pregunté ¿y si viene un búfalo qué hacemos? corro ¿qué hago? ya me imaginaba ahí en mi película toda esa parte fue mi favorita yo creo que de todo mundo es mi favorita y es muy padre la verdad es que sí se recomienda que vayan y que apoyemos este tipo de lugares donde tienen a los animales en buen estado y o sea como ¿qué es ganar, ganar? ¿no? ellos ganan pues con nuestras entradas que es de lo que viven y nosotros ganamos ¿por qué no? vamos a tener esa experiencia en ningún lado entonces creo que ganamos de hecho nosotros mucho más ¿no? sí la neta es que lo recomendamos muchísimo como se los hemos dicho a nuestros hijos les gusta mucho los animales y aquí salimos súper contentos muy contentos entonces felicidades African Safari un lugar que tiene años años de estar existiendo y qué padre que pudieron sobrevivir la pandemia porque obviamente tuvieron que cerrar como muchos otros negocios y es parte de esos pequeños oasis que se encuentran en la República Mexicana yo sé que ustedes también van a conocer otros por favor recomiéndanos sí porque además como papás sabemos que después se nos acaban las ideas ¿qué hacemos con los niños el fin de semana? háganlo háganlo y platíquenos qué les pareció qué les gustó qué nos les gustó porque creo que es una es un gran plan para hacer saludos a Karime y saludos a Frida que fueron las niñas que estuvieron todo el tiempo con nosotros sí, gracias por todas las atenciones gracias y ahí están las redes sociales también para que se enteren pues de más cosas ¿no? finalmente nosotros solamente estamos tratando de compartirles nuestra experiencia pero si quieren más información si quieren ver exactamente cuánto cuestan las experiencias cómo llegar los horarios los días etcétera ahí están las redes sociales para que lo sigan claro y gracias por todo sí es un buen plan un beso nos vemos en el cine gracias bye bye gracias gracias chau 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 Gracias por ver el video.